¿Qué haces? Se lastimó mucho cuando nos caímos. ¿Quiere decir que no puede salir en la motocicleta? Solo yo puedo entenderla. ¿Qué es igual de nerd que tú? Mal chiste. Mira, diré algo, pero no lo consideres una cita, por favor. Esta noche habrá una fiesta en la playa. ¿Vendrías conmigo? Buen chiste. Mira, yo no me imaginaba yendo, pero ¿no crees que deberíamos conocer a otras personas? ¿Nosotros debemos? ¿De quién hablas? Bueno, yo soy como tú. Tengo muchos premios por ser salvaje y haberme escapado de mi casa muchas veces. Así que lo que tenemos en común es que somos esquivos. Creo que es un punto súper común. Pero el mío es por obligación. Sientes pena por ti. Primero te mirarán, luego hablarán de ti, pero cuando se acostumbren a tu presencia ya no les importará. Comenzarán a ignorarte. Esa es tu solución, ¿cierto? Eres cabeza dura. Anda, hay que ir. Te deseo suerte en ser normal. ¿No quieres ser testigo de este momento histórico? No quiero. Creo que no deberías subestimar mi fuerza. Llegaste. ¿Cómo me veo, mamá? Estás hermosa. Oye, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Entonces, ¿por qué no te sorprendiste al verme vestida y maquillada y con zapatos de tacón? Te dije que estás hermosa. No, se ve más que hermosa. Hasta parece mujer. Un segundo. Mira. Con este dije y ese vestido. Será un atuendo perfecto, hija. Oye, ma, ¿no crees que sería una grosería para Haluk? ¿Te gusta cómo se ve, mi amor? Claro que me gusta. Está hermoso. ¿Cómo me veo con el vestido? ¿De qué te ríes? Sería mejor si no lo hicieras. ¿Te ves como una chica normal? Arréglate ya, date prisa. ¿Vendrás así? Debes combinar conmigo. ¿Coqueteas conmigo? ¿Qué? ¿Cómo? Yo jamás me propasaría. Estás por hacerlo. Me puse este vestido por mí, no por ti, idiota. ¿Eso quiere decir que no puede ser normal? Eso significa que todos los chicos con músculos son idiotas como tú. ¡Cevin, mira! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abuko! ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¿Era nuestra canción favorita con Melissa? No comprendo. No dije nada. Si estás triste, podemos sentarnos. Si quieres, también podemos taparnos los oídos, Abbas. Hay un video gracioso de un hombre golpeando a su esposa mientras bailan. Bueno, sé que tú no lo harás. Y que tampoco tú y yo seremos esposo y esposa. Yenilmem bu yüzden, bu yüzden, kendime hala güvensizliyim. Ay, perdón de bize. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No comprendo que hiciste conmigo. Me arruinaste por completo. ¿Te arruiné bien o te arruiné mal? Quisiera a la vieja Celine de vuelta. Es que ya no sé qué siento. ¿Nos disculpas? Claro. No sé. No sé. No sé. No sé. Ya casi es la hora. Podemos contar. Siento que voy a explotar. Ya no lo soporto más. Está tan cerca. Por favor, ya déjame ir. Me siento como la última chica que muere en las películas. ¿Por qué no vas de una vez y terminas con esta tortura? Ya sea. No sé. knowledge de la palabra. Yada. Hiro. Bien. Que paso al. La colonial оля. Binge de la izquierda. Ba Kemalyız. Teste y summadi. Busada en las películas. Gracias por ver el video. 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 ¡Eres un idiota! ¿Dónde está el collar? Sabas, dime dónde está el collar. No me iré sin él. Ya déjame en paz. Como tú no piensas darme el collar, yo voy a buscarlo. Veamos dónde fue que el zorro escondió el collar de mi madre, Sabas. ¿Dónde pudiste guardarlo? No está aquí. Veamos si lo pusiste aquí. ¿Tampoco está? Qué interesante. ¡Idiota! Tal vez esté en esta bocina. ¡Ay, creo que no está! Espero que no sea un problema que lo busque por todas partes. Espero que no sea un problema que lo busque en todos lados. ¿Por qué tienes esa actitud tan desinteresada? Anoche actuabas como un animal. Siento lo que pasó anoche. Ahora déjame solo. Parece que el collar estuvo en tus manos todo el tiempo. Dame el maldito collar. ¡Abre la mano! Dame el collar. ¡Suéltalo! ¡Ay! ¡Sabas! Déjame solo. ¡Bude! ¡No voy a detenerme! ¡Iré detrás de ti hasta que me lo entregues! Te permití que me tomaras del cuello insensato. ¡No me ignores! ¡Detente! ¡No te vayas! ¿Él te hizo algo? No me hizo nada. Yo te vi salir de la casa de huéspedes. No, yo venía de la casa de huéspedes. ¿Por qué dices que me viste? ¿Por qué no hablamos? ¿Qué pasa? ¡Dime dónde se encuentra Melisa! ¿Qué haces con esto? ¿Tú sabes dónde está? ¿Dónde está Melisa? Tú me trajiste esto. ¡Eso no es cierto! ¿No lo recuerdas? Eres un mentiroso. ¡No es cierto! ¡Lo hicimos solo para protegerte! ¿Qué es lo que hiciste para protegerme? ¡Dilo! Piensa qué hubiera sucedido si la policía lo hubiera encontrado. Esa noche Melisa nunca llegó. ¿Me entiendes? No llegó. La esperé, pero no llegó. Si ella hubiera llegado, yo jamás me hubiera ido. ¡No llegó! Todos están mintiendo. ¡Tú también me quieres engañar! En verdad no lo recuerdas. No llegó. Yo jamás la hubiera dejado. Estabas ahí, en la costa. Melisa también estaba ahí. ¿Qué es lo que sabes? ¿Por qué no me lo dices? Quiero saberlo. ¿Estás listo para la verdad? Estas son de las cámaras de seguridad. ¿Sabes quién tuvo que interferir con la policía para que ellos no obtuvieran la grabación? Las vimos solo tu madre y yo. Ahora tú. Ella estuvo ahí. No. No, 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 no. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué le hice? ¿Qué le hice? No, 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 no. No, 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 no. ¿De qué estaban discutiendo ustedes dos? Nada, no estábamos discutiendo. Ya te dije que te vi salir de la casa de huéspedes. ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Sobre qué? Seguramente te dijo algo que te dejó confundida. No dijo nada, ¿por qué me interrogas como si fueras policía? Mira, ese chico, hablo de Zabaz, no es bueno para ti. ¿Entonces para quién? Yo no quisiera decir nada inapropiado, pero Zabaz tiene demasiados problemas. Es mejor para ti si guardas distancia. No volveré a acercármela. No te preocupes. ¿De acuerdo? Disfruta tu día. No. No, no, no. No, no, no. Ahí vienen los problemas ¿A qué viene a molestarnos? Hola, muchachos Emre, ¿qué tal? Mert, ¿qué cuentas? Sabás, tú no eres el mismo. Dime una cosa, ¿por qué no te vas por donde viniste? Si voy a irme, primero vamos a hablar y después me voy. De hecho, yo hablaré y ustedes escucharán. No digas que no te advertí que era un problema. Escuchemos qué tiene que decir. Ustedes han hablado a mis espaldas durante más de un año. Solo inventan historias horrendas. ¿Acaso estás drogado? ¡Déjame hablar! Sí, sí, sí. ¿Acaso tienes cuenta? Sí, sí. Está bien. Yo sé que todos ustedes me odian, pero ninguno ha tenido el valor de venir a decírmelo. Como hombres, como hermano. Te digo, hermano, porque yo sigo viéndote como mi hermano. Y el resto de ustedes, el resto puede irse al demonio. ¡Son unos imbéciles! ¡Shh! Tranquilo, tranquilízate, amigo. La hipocresía está en todos sus genes. Pero pronto se librarán de mí. Pronto, antes de lo que piensan. Vete y mándame una postal. Sabás, es suficiente. Ya recibimos el mensaje. Es hora de que te vayas. Ninguno de ustedes es inocente. No lo son. La diferencia es que ustedes están juntos. ¡La diferencia es que ustedes son más! ¡Suficiente! Muchachos, ayúdenme a sacarlo de aquí. O podría haber un accidente. Amigo, es hora de que te vayas. No me toques, idiota. ¡Oye, ya mejor vete de aquí! ¡Lárgate! ¿Cómo me veo? Bien, ¿verdad? Como siempre, tú eres muy vanidosa. ¿Qué es lo que piensas hacer? Mira, si vas en busca de ese idiota de Emre, voy a hacer que mamá te castigue. ¡Sabás! ¡Eres un idiota! ¡Idiota de tus palabras! ¡Por favor! ¿Quién te crees para venir así a mi negocio? Detente, ya ha sido suficiente. ¡No, nadie! ¡Ya basta, animales! ¡Déjenlo en paz! ¡Que no ven si está tirado! ¡Déjenlo ya o llamaré a la policía! ¿De qué policía hablas? ¡Entren ya! No lo llames. Deja que me golpeen. ¿Qué estás diciendo? ¿Te has vuelto loco? ¿Qué tipo de personas son ustedes? ¿Por qué no me ayudan? ¿No ven que está lastimado? ¡No sabes de lo que estás hablando! ¡Ya cállate! ¡Debería darte vergüenza! ¡Ibas por ahí caminando como si fueras un hombre! ¡Todos ustedes contra él solo! Ya lo verán. Voy a llamar a la policía. Nazli, tranquilízate. ¡No puedo tranquilizarme! ¡Desaparezcan ya! ¡Te juro que ellos dos están locos! ¿Estás bien, Zabas? Esto ya es demasiado. ¿Estás muy lastimado? Te comportas como si fueras un loco. Iremos a casa con los muchachos. Ven conmigo. No sé si deba acompañarte. Es que no me siento bien. No me dejes solo. Peri, ¿debemos ir? Ve si tú quieres. Yo me quedaré con Nazli. Yo no los soporto más. Tengo que irme. Los veré luego. Zabas, ¿te encuentras bien? ¿Te duele mucho? Eres mi pequeña buscapleitos. Hay que levantarlo. No estás bien y no quieres ir a un hospital. Tienes que ir con un doctor, Zabas. Ya estoy acostumbrado. La gente no se acostumbra a los golpes. No tienes nada que hacer. Yo puedo cuidarme solo. ¿Cómo vas a cuidarte tú solo? Sí, ni siquiera puedes caminar. Peri, ¿puedes llamar a un taxi? Debemos llevar a casa a Zabas. ¿Puedo ayudarles? No, gracias. Quiere ayudarnos solamente. Está bien. ¿Podrías conseguirnos un taxi? Mi madre no me puede ver así. No puede. Quieres estar en posición de poder negociar conmigo, Zabas. Pero no te preocupes, entraremos sin que se dé cuenta. Apresúrense, chicos. Lo está llamando. Vamos, ayúdenme a subirlo al auto. Está bien. No te preocupes, Nazli. Yo voy a cuidar a Peri. No pierdan tiempo. No te preocupes. No te preocupes, cabal. No te preocupes. ¿Por qué te lastimas de esta forma? Estás conmigo. ¿Qué fue lo que acabas de decirme? Que si estás conmigo. Estoy contigo, no debes preocuparte. No vayas a dejarme. No te preocupes. Rompiste mi corazón. No se me ha olvidado, pero está bien. Dime qué puedo hacer. Lo siento mucho. Perdóname. Tú eres un hombre. ¿Por qué lloras? No comprendo. ¿Debería despertarlo? Por favor, no me dejes. Ahora yo también lloro. Por Dios, ¿qué me sucede? Por la mañana destruí su habitación y ahora estoy llorando. Nazli, no deberías estar llorando. Nazli, no deberías lamentar de esto. Perdóname, mi querida... ...Melisa. ¡Melisa! ¡Melisa! Son una bonita pareja. Son una bonita pareja. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Dime. ¿Sabás? ¿Ya te sientes mejor? Mejor. Te golpearon ayer. ¿Ya se te olvidó? Un poco. Te veo más tranquilo. Ya no tenemos que preocuparnos. Quería agradecerte por Sovina. Nuestra amistad ha sido corta y absurda, pero nadie me ha cuidado como tú lo hiciste. Perdóname si te lastimé. ¿Y por qué hablas como si te despidieras? Me despido. ¿Vas a algún lugar? Me pareció que te estabas despidiendo. Me iré de aquí por un tiempo. ¿Te marchas y no te llevarás tu moto? Llamé a un taxi. No debe tardar. Interesante. Te llevarías la moto a la cama si pudieras. ¿Qué quieres que te diga? Dime a dónde irás. Te cuidé por mucho tiempo. Me lo merezco. Oye, ¿por qué eres tan buena conmigo? Sé bien que no me lo merezco. Es que me siento triste. ¿Te sientes triste? Pero debes alejarte de mí. Soy una persona peligrosa. Dime por qué eres peligroso. No eres peligroso. Yo ya lo sabría. Tú no sabes nada. Entonces dime. ¿Estás segura que quieres saber? Sabás. Sí quiero. ¿Ves este collar? Yo lo compré para el cumpleaños de Melissa. ¿Qué dices? Jaluk se lo había dado a mi madre. ¿Recuerdas que te había hablado un poco acerca de esa noche? ¿Cuando desapareció Melissa? Resulta que yo no recordaba cómo había pasado todo. Ya lo recordé. Y todo es más claro ahora. Parece un acertijo, Sabás. Señor Sabás, su taxi está aquí. Ya voy, Jorjan. No te dejaré ir hasta que me lo digas. Yo maté a Melissa. Yo traté de matarme, pero no pude. Tengo que pagar por lo que hice. Ahora sabes qué pasó. Oye, rana. Rana, necesito decirte algo importante. Dime de qué se trata. Creo que algo malo sucederá. Sabás. Sabás cree que mató a Melissa. Creo que fue a la policía para entregarse. Entonces, entonces, ¿él fue con la policía? Rana, tenemos que hacer algo para detenerlo. ¿Qué? ¿Qué? Nazli, por favor, espera aquí. Claro. Sabás. Ya es demasiado tarde No tienes que hacer esto ¿Hacer qué? ¿Qué no debo hacer? Lo vi con mis propios ojos Yo maté Nunca, nunca vuelvas a decir eso ¿Cómo puedes estar tan seguro? Jaluk me mostró el video ¿Qué video? Tú sabes de qué video hablo Seco el video Tú no me dijiste nada para protegerme No puedo vivir así, mamá Zafaz Escúchame con mucho cuidado Tú no mataste a esa chica Debes entender lo que te digo Tú lo dices porque quieres protegerme Se acabó Mamá ¡No ha terminado! Zafaz Hay cosas que tú no sabes ¿Qué estás diciendo? Te las oculté porque no había sido necesario hasta hoy Fue por tu bien Y por el bien de la gente que rodeaba a Melissa Pero como ya llegamos a este punto Tú tienes que saberlo todo ¿Ocultaste cosas? Bien, dímelas ahora Dime inmediatamente ¿Qué fue lo que ocultaste? ¿Qué ocultaste? No es algo que se pueda decir Cuando vengas a casa Podrás verlo por ti mismo Zafaz Zafaz Por favor, escúchala Regresa a casa Por favor, déjenme solo Está bien, Zafaz Vamos a dejarte solo Cuando estés listo Puedes regresar a casa Para conocer toda la verdad Si eso no te convence Podrás entregarte Vámonos Zafaz Por favor, te lo ruego Oye, rana ¿Crees que Zafaz volverá? Lo decidirá por sí solo Regreso Zafaz Por un momento temí perderte No tengo a nadie más que a ti en el mundo Tú lo sabes bien ¿Qué es lo que vas a mostrarme? A mí Zafaz A mí Zafaz ¿Qué es lo que vas a mostrarme? 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 Sabás Tú no la mataste Pienso que Melissa tenía problemas con ella misma Sabás Deja de hablar Sabás ¿Por qué no caminamos un poco? Anda, cariño Vamos ¿A dónde habrá ido? Para Sabás Nos hemos vuelto muy cercanos ¿Por qué no me dijiste nada? Tú no creerías lo que una madre puede hacer para proteger a su hijo Sabás Tenía miedo de que no soportara saber que ella había muerto La incertidumbre me mató todos los días ¿Por qué no me mataste? ¿Por qué no me mataste? ¿Por qué no me mataste? Pensé que lo olvidarías con el tiempo Cometí un error ¿Por qué no me mataste? 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 a todos, no solamente a ti. Quiero preguntarte y contéstame la verdad. ¿Eso es todo lo que has ocultado de mí? Sabes lo que necesitas saber. Ahora debes aprender a vivir con eso. Está bien. Está bien. Ahora quiero estar solo. Está bien. Melisa. Lo siento mucho. Puedo explicártelo. ¿La leíste? No sé qué debo decirte, Sabes. Lo siento mucho. Me atrapaste leyéndola, pero puedo parar de inmediato. Es decir, tengo muchas emociones en este momento. Tenía razón en creer en ti. Pero lo siento mucho. Lo entiendo. ¿No estás molesto? ¿No vas a enojarte conmigo? No lo haré. ¿No te enojarás conmigo por haberle dicho a tu madre? Tampoco. Ya me estás preocupando. Pareces un zombi. No reaccionas como normalmente lo haces. Enójate. Enojarse es bueno. Hace que regreses a la vida. Zumbi está bien. ¿No vas a correrme? Vete. Tranquilo. Las señales de la vida son así. Ahora debes empujarme a la puerta la puerta o algo. Es lo que pienso. Oh. Oh. Él está muerta. Él está muerta. Él está muerta.